La bicicleta, la bicicleta, la bicicleta, que voy a hacer sin mi bicicleta Me robaron mi compañera, buen pucha que hago para irme al trabajo Tú eres mi rueda, la que me lleva a todo lado mi bicicleta Tranquilo viejo, la vida es como montar bicicleta Hay que hacer la cara y andar siempre alerta Brin, brin, siempre alerta bro, siempre alerta La bicicleta, la bicicleta, la bicicleta, me robaron la bicicleta La bicicleta, la bicicleta, la bicicleta, que voy a hacer sin mi bicicleta Yo digo, yo digo, esa bici, bicicleta, bicicleta, es toda la más bella Ahora le toca, toca ir con buceta Me robaron doble rueda, tengo plata Cuando llegue a mi casa, la paliza que me espera Mejor me voy bien tarde, duermo en el garaje Temprano rumbo al parche, a buscar mi bicicleta Pues ella me hace falta, la angustia me desgasta No sé lo que me pasa ¿Qué le digo a mi mamá? ¿Qué le digo a mi mamá? ¿Qué le digo a mi mamá? La bicicleta, la bicicleta, la bicicleta, la bicicleta La bicicleta, la bicicleta, la bicicleta, la bicicleta, que voy a hacer sin mi bicicleta